En otoño de 1990 se inauguró la primera tienda de T-Shop en Barcelona. Perl Schurman, un sueco experto en té, llegó a España en mediados de los años 80 con un claro proyecto pionero en el país, vender té de alta calidad. En T-Shop somos especialistas de té de alta calidad. Llamamos expertos mezcladores o master blenders que se dicen en inglés. Esto significa que desarrollamos nuestras propias mezclas, seleccionamos nuestros tés, siempre buscando la máxima calidad de té en hoja. Tenemos un proceso de trazabilidad que garantiza la calidad desde el origen hasta el final, hasta el cliente final. Seguimos las normativas de calidad de ingredientes según las normativas de la Comunidad Europea. Siempre con nuestro máximo objetivo y pasión de llevar la mejor calidad posible a nuestros clientes, igual que hemos hecho durante más de 20 años. T-Shop ofrece un surtido de más de 120 tés y infusiones de todas las partes del mundo. Garantiza la trazabilidad desde su origen hasta el consumidor final. Los procesos logísticos y de envasado están diseñados para preservar la conservación de los productos, lo que se traduce en una mayor confianza por parte del cliente. T-Shop elabora sus mezclas propias, armonizando sabores y aromas hasta obtener la formulación más adecuada al gusto del mercado local. Gracias, Blend. Esta fue la primera mezcla de la casa en T-Shop y representa en muchos sentidos la esencia de nuestro trabajo. Una alegre mezcla frutal, moderna y con mucha frescura. Con un base de tés de calidad, con una clara inspiración mediterránea de frutas y flores. Su sabor único y dulce ha conseguido que muchas personas se conviertan en amantes del té y fanáticos de Gracia Blend. Ser especialistas en té ha sido el motor de la evolución de T-Shop. La calidad total se demuestra en todos los elementos de la tienda, desde la ambientación hasta el conocimiento del producto por parte del equipo. Se ofrece, además, una experiencia multisensorial para aquellos consumidores que cada vez más demuestran un interés creciente por el mundo del té. T-Shop sigue creciendo a día de hoy con más de 50 puntos de venta, ofreciendo innovaciones en concepto de tienda, gama y comunicación. Las variedades de té e infusiones que T-Shop vende representan 100 toneladas al año, con las que pueden prepararse más de 60 millones de tazas, para un público cada vez más interesado por el bienestar y la calidad de vida. T-Shop está presente en el mundo digital con una web 2.0, un blog de expertos en té y todas las redes sociales, interactuando constantemente con los clientes. La nueva tienda online ofrece un servicio puntero de entrega, haciendo cada vez más conocida la marca en todo el mundo. Además de España, T-Shop ya está asentada en Brasil, y en la actualidad hemos aterrizado en Italia, en una clara expansión internacional. Con todo ello, T-Shop se proyecta a ser la marca de referencia del té de alta calidad en el sur de Europa y en Latinoamérica. Esperamos tenerte entre nosotros para poder compartir, para poder crecer, pero lo más importante, para vivir juntos el gran pasión y el arte de disfrutar del buen té. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!